Yo que fui del amor Buenas noches, está en el aire su informativo País de la Monarca los saluda su amigo Medardo González Arizmenti desde el oriente del estado de Michoacán gracias por su preferencia, un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos por cierto, acaban de irse un grupo, el día de antier estuvo el secretario de gobierno Carlos Herrera y el secretario del migrante acompañándolos a Los Ángeles bien, pues vamos a saludar también a las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com ahí tenemos transmisiones en vivo las 24 horas del día en su televisión con internet puede seguirnos en cualquier parte del mundo de igual manera en el oriente del estado, en sus hogares y en sus negocios a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Caral 31 en Valle de Bravo, en Jungapeo y en Tuxpan acá en el resto del oriente del estado a través de Telecable Canal 44 en Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca todas estas plataformas, con estas plataformas llegamos a ustedes vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal, regional y local todas las mañanas La Voz de Michoacán tiene su edición impresa en la web, cada momento, cada minuto se está actualizando elecciones en Michoacán bajo el yugo de la delincuencia organizada Europa vive el rebrote, España regresa a los confinamientos obligatorios por la gran cantidad de casos diarios de contagio Pórtense bien, pide López Obrador a docentes que bloquean vías de tren en Michoacán Silvano le exhorta que les ayude a partir de octubre aumentaría ocupación en hospitales por coexistencia de influenza y COVID-19 todavía más guarda los alimentos en envase de plástico Profeco alerta de potenciales daños como el cáncer así es que sigan usando el plástico para guardar comidas ahí está el barro y está el vidrio Anaya anuncia su regreso a la vida pública el desastre del gobierno es evidente, dice machetazo al presupuesto federal es darle la espalda y trato cruel a municipios Silvano le dice a López Obrador Pemex contamina agua potable denuncian pobladores en bloqueo a la carretera Morelia-Salamanca ejecutan a un hombre en Cuitseo en Estados Unidos, Cherif Tejano reporta haber recibido un sobre con veneno igual que en la Casa Blanca Eddie Guerra, Cherif de Condado de Hidalgo en Texas sostuvo que él y otros tres funcionarios recibieron un sobre con ricino una sustancia altamente venenosa pese a la pandemia sigue México como tercer proveedor de carne a Estados Unidos la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, rastro tipo federal destacó que el país solo se encuentra por detrás de Canadá y Australia han aumentado sus exportaciones 23% por su parte Cristóbal Arias contesta más que atender a infundios escuchamos a los michoacanos Arias Solís consideró que los eventuales candidatos y los partidos políticos deben enfocarse en las propuestas para atender las necesidades de la entidad suspenden cinco establecimientos en Zamora por incumplir medidas contra COVID-19 Zamora tiene 535 casos acumulados de los cuales 68 han muertos 535 se han recuperado y 64 presentan síntomas hoy día experta afirma que la lactancia no debe de detenerse es libre de COVID-19 por supuesto que sí científicamente se ha comprobado Milán Kundera autor de la insoportable levedad del ser gana premio literario Franz Kafka 2020 de manera virtual arranca en Uruapan el sexto encuentro de poetas del Cupatizio qué bueno que siga la cultura CDC confirman que COVID se transmite por partículas en el aire cuando personas respiran, hablan o cantan eso lo sabemos desde el principio Lupillo Rivera presenta a su nueva novia ah pues que bien galería un albañil idéntico a Brad Pitt y causa revuelo en redes bebé de seis meses haciendo esquí acuático impacta a las redes qué atrevimiento no forense miente bala perdida mata joven y acta de función afirma que fue por COVID-19 bueno quién sabe si cobren más por COVID-19 que por balas ¿no? Suárez fichará para el Atlético de Madrid un gol cada 84 minutos Eduardo Pérez el killer michoacano que ya es líder de goleo califican de peor este tour ciclista en una generación afición canaria espera más del Atlético Morelia el cual sigue en los últimos lugares del torneo épica remontada de los Cowboys con patada corta para ganar 40-39 y el Real Madrid pondría 50 millones sobre la mesa para fichar a Raúl Jiménez y sacarlo del Wolves este quizá sea el último tren para Raúl Ramírez desde España y México se indica que el Madrid buscará al delantero luego de la falta de gol en las primeras fechas en la liga por cierto volvió a meter gol ¿no? para que ganara su equipo inglés Raúl Ramírez hoy por hoy el jugador mejor cotizado mejor jugador mexicano cotizado en el mundo y ahora tenemos nuestra página www.tvmonarca.com no lleva MX al momento en que entra usted a nuestra página aparece nuestra transmisión en vivo es la primera imagen donde usted puede seguirnos las 24 horas del día transmisiones en vivo las 24 horas en nuestra página si usted tiene por ahí su televisión tiene internet entre a www.internet ahí en su televisión y va a seguirnos en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo en alta definición en la parte inferior tenemos notas que se suceden en el oriente michoacano tenemos información de la conferencia matutina del presidente López Obrador que están haciendo los diputados en el congreso del estado de Michoacán tenemos también mensajes y conferencias del gobernador Silvano Aureoles Conejo tenemos notas periodísticas en la parte inferior en detalle de lo que acontece en el país de la monarca hoy tenemos allí en primer nivel un mensaje breve que dio hoy el gobernador lo vamos a ver en un momento tenemos en la parte ahí derecha links y enlaces a Facebook TV Monarca Facebook TV Tajimaroa a nuestro canal en YouTube el canal en YouTube es TV Monarca por supuesto en la parte inferior todo en detalle con las noticias de último momento bien pues vamos ahora a más información después de este corte con información internacional tenemos breves internacionales casi un millón de madrileños con movilidad restringida por COVID desde el lunes este lunes casi un millón de habitantes de la región de Madrid deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para intentar frenar la segunda ola de pandemia de COVID-19 en toda España no te la pases intentando matar a los mosquitos mejor toma precauciones y cuídate del dengue lava y tapa tinacos voltea botes que puedan acumular agua no olvides limpiar los tiliches de tu hogar mientras estás en casa recuerda lava tapa voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito gobierno de Michoacán Michoacán se escucha caminemos hacia una nueva convivencia gobierno de Michoacán Michoacán se escucha en otra nota de France Press Estados Unidos anuncia que aplicará sanciones de la ONU contra Irán y Maduro ah caray de la ONU ellos la aplicarán Estados Unidos anunció este lunes medidas punitivas contra el ministerio de defensa de Irán y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en nombre del respeto a las sanciones de la ONU contra Irán impugnadas por el resto del mundo del mundo así es que ahí va la policía bueno y no creemos en el cambio climático no aparecen hoy ballenas en zonas que nunca se habían visto en fin vemos problemas y fenómenos naturales inexplicables dado al cambio climático que ya en muy pocos años según los científicos puede ser ya irreversible bien cientos de ballenas varadas en Tasmania quedaron atrapadas en un banco de arena las autoridades de medio ambiente de Tasmania preparan un rescate difícil por la gran cantidad de animales afectados es triste ver esto en más información de corte internacional el mundo tiene muchos desafíos y pocas soluciones multilaterales alerta jefe de la ONU el mundo tiene demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones también multilaterales advirtió este lunes el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez al inaugurar una cumbre virtual para celebrar los 75 años de la organización pues sí sigue sin funcionar como debiera la ONU ahí vemos hoy el festejo de los 175 de los 75 años de esta organización que está cooptada por el dinero de 4 o 5 superpotencias en el mundo así es que ha sido complicado este gran proyecto de organismo mundial que insisto está supeditado a lo que digan las 5 o 7 superpotencias en el mundo vamos ahora a un breve corte regresamos con notas nacionales quizá no lo sabías pero antes de la llegada de la pandemia construimos más de 5 mil obras se dice fácil pero esto significa más de 3 obras al día aunque no lo creas cada día renovamos dos escuelas y para que tengas viajes más rápidos rehabilitamos más de 1500 kilómetros de caminos y carreteras quizá no lo sabías ahora ya lo sabes gobierno de michoacán michoacán se escucha el covid 19 ha matado a miles de personas en méxico pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal otros ni siquiera creen que sea real cada vez que sales a la calle y no te cuidas expones a los demás cada vez que no usas cubrebocas estás en riesgo y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor puedes estar más cerca de la muerte que no te maten las ganas de salir quédate en casa gobierno de michoacán michoacán se escucha hola que tal espero se encuentren muy bien les saludo a Karen comenzar a Itzmendi y comenzamos con información estatal gracias a la Secretaría de Salud ya arrancó la jornada nacional de vacunación para nuestras mascotas que iniciará del 20 al 26 de septiembre y se aplicarán en las 8 jurisdicciones sanitarias 830 mil dosis para cuidar y proteger la salud de la población contra la rabia de perros y gatos donde el municipio de Apatzingán será la sede del arranque oficial que fue el próximo 22 de septiembre para esto serán instalados 113 puestos semifijos que serán operados por el personal de la institución y de los ayuntamientos los puestos serán instalados en lugares de fácil reconocimiento como son los jardines o las plazas públicas también fuera de escuelas de tiendas de servicios y jefaturas de tenencia también se van a recorrer las colonias con mayor concentración de perros y gatos en el área urbana así como también en las diferentes localidades rurales del estado cabe señalar que la vacuna es totalmente gratis y se podrá acudir al centro de salud también más cercano quienes estarán apoyando durante la campaña bien y ahora en otros temas el gobernador Silvano Areoles Conejo hizo un llamado al gobierno federal para que no le dé la espalda ni a gobierno estatal ni a municipal ya que la propuesta que tienen para el ejercicio fiscal en el próximo año pone en riesgo la gobernabilidad con la eliminación de los apoyos y los fondos asegura que el gobierno federal no puede dar la espalda a los gobiernos locales y dar este trato tan cruel en estos momentos tan importantes decirle al gobierno de la república que en lugar de recortarnos los recursos a los estados debe reconsiderar la continuación de proyectos que con esta coyuntura no son prioritarios como el tren Maya y la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía entre otros dijo Silvano al emitir este mensaje en sus redes sociales el mandatario señaló que la propuesta que envía el gobierno federal para el ejercicio fiscal del 2021 castiga severamente a los estados y a los municipios al reducir o eliminar los fondos como es el FAIS el FORATUM y el FORTASER esto pone en riesgo la gobernabilidad de Michoacán porque literal habrá que disminuir o sacrificar prácticamente todo es decir no habrá infraestructura carretera no obra para agua potable no obras para saneamiento es preciso que Michoacán tendrá una reducción mayor del 4% lo que significaría que 4.300 millones de pesos menos de los recursos para el estado y los 113 municipios es el dinero equivalente al presupuesto de todo el año de la Secretaría de Salud de Michoacán y lamentablemente los recortes van todavía más allá los dos niveles de gobierno a los que nos toca hacerle frente de manera directiva a los problemas sociales todos los días estados y municipios somos otra vez los más sacrificados porque se eliminan los apoyos al campo a la seguridad y a la infraestructura y para completar la desgracia se eliminan todas las escuelas de tiempo completo para los municipios del estado recalcó el gobernador bien y existe el deseo de que la verdadera izquierda en México tenga su punto final porque mientras esté viva será un referente para diferenciar a quienes han buscado camuflajearse de progresistas pero en el ejercicio del poder promueven medidas de retroceso nacional subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez quien es coordinador del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática en la 74 legislatura del congreso el legislador aludió a las declaraciones de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena que augura la muerte del PRD en las elecciones del próximo 2021 lo que evidencia que el grado de incomodidad que el partido del sol azteca genera para quienes han venido actuando bajo supuestos principios de izquierda los integrantes de esta autodenominada cuarta transformación hacen de manera anticipada su carta a los reyes magos esperando la extinción del único partido que históricamente ha defendido en los hechos las causas de la izquierda de una izquierda progresista que ha generado a lo largo de los años política pública legislación defensa de derechos y el fortalecimiento de nuestra democracia Antonio Soto consideró curioso que en Morena la ocupación central sea ver hacia afuera y no hacia adentro en donde la crisis que vive ese movimiento es ampliamente declarada por sus propios militantes nos queda claro apuntó el diputado que la exclusión no puede ser la ruta que la denostación del contrario no es camino que construye que las minorías deben tener voz y que las mayorías no son monocromáticas ese aprendizaje lo hemos adquirido en nuestra lucha como partido de izquierda y con esto mismo somos consecuentes recalco el diputado bien y ahora en noticias de Cedrúa ya llego a los rastros de Michoacán y estarán apoyados pero también supervisados en Michoacán todos los rastros serán apoyados y supervisados para que cumplan con las reglas que marca la ley existen hasta el momento 33 municipios que cuentan con centros de sacrificio registrados ante el sistema nacional de identificación individual del ganado o sea rastros el objetivo es garantizar carne sana para el consumo humano esto fue acordado durante una reunión de trabajo que sostuvo Rubén Meina Niño con Guadalupe Olivares Peralta quien es gerente de fomento y protección pecuario de Michoacán y Nancy Gómez quien es representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad se habló de ejecutar los actos de autoridad en los centros de sacrificio animales con la finalidad de garantizar alimentos sanos así como también transparentar la procedencia de los animales y combatir desde aquí el abigiato lo importante dijeron es velar por la salud de los michoacanos se acordó que se llevará a cabo un intenso trabajo con los alcaldes de los municipios para poner orden y que los centros de sacrificio no estén registrados ni reconocidos puedan integrarse y cumplir con las normas que la ley establece tras una amplia exposición de la situación que atraviesa el sector pecuario se informó que hasta el momento en la entidad existen casi 2 millones de cabezas de ganado bovino 402 mil cabezas de ovino y 272 mil de caprinos en este sentido se habló del estado que guarda la sanidad pecuaria así como el impacto del remo que es el registro electrónico de movilización de ganado bovino que fue creado con la finalidad de dar seguimiento al ganado durante toda su vida hasta su destino final sobre este tema se dijo que solamente 33 municipios de Michoacán forman parte del remo y es sumamente importante porque también con este registro se puede dar continuidad a las campañas so sanitarias como es la brusela y la tuberculosis sobre el sistema nacional de identificación individual del ganado que es CINIGA se dijo que se trabaja con 5 especies de animales en la entidad desde el 2015 el cual es un método de identificación con efectos de movilización en el cual habrá que reforzar el trabajo de manera amplia y detallada y ya para finalizar todas las instancias estuvieron de acuerdo en reforzar las acciones de transparentar el sacrificio de los animales en el estado también involucrar a los municipios los cuales también tienen la corresponsabilidad de garantizar que los alimentos que consume la población sean sanos y tengan sobre todo una procedencia lícita ha sido todo por mi parte yo les deseo que tengan un excelente inicio de semana y los dejo con más información y los dejo y los dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El presidente del partido de Morena a nivel nacional, López Obrador dice, yo no voy a meter las manos. ¿Cómo corresponde ahí al partido hacer su elección? ¿Usted se la cree? Por supuesto que no, ¿verdad? Bien, en una columna que viene del diario Grande del Universal, bajo reserva, viene este comentario. El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar los recursos con los que ha operado la Conferencia Interamericana de Seguridad Social durante la gestión de Gibran Ramírez, uno de los aspirantes a dirigir Morena. En la conferencia matutina de hoy, López Obrador ordenó al titular del IMSS, Zoe Robledo, dar un informe al respecto. Ello luego de que un representante de los medios de comunicación lo cuestionara sobre los presuntos malos manejos detectados en ese organismo del instituto. Ramírez es uno de los, de las decenas de candidatos a presidir Morena, aquí lo vemos este joven, Ibrahim, y es justo en este contexto que algunos de quienes consideran que él no debiera dirigir el partido, han realizado señalamientos de uso y abuso de recursos públicos por parte del aspirante. Lo curioso nos hacen, nos hacen ver, es que el presidente, quien ha repetido en distintas ocasiones que él no opinará ni intervendrá en el proceso de sucesión de Morena, decidió escuchar las voces de uno de los grupos en pugna. El caso, nos dicen, es que no hay ninguna acusación formal en contra del candidato Ramírez, por lo que la actitud del mandatario al meterse en el tema podría, por un lado, mostrar que está haciendo eco de los señalamientos de los opositores a don Gibran, o por otro, dejar desde la presidencia limpio el nombre del candidato. Como se vea, dicen, López Obrador está entrando en el tema de la sucesión morenista. Desde otra óptica, hay quienes opinan que el presidente hace bien en investigar ante la mínima sospecha de que estén dándose actos de abuso o corrupción, sin importar que estos estén relacionados con su partido. Bueno, yo aquí, conociendo a este joven, Gibran, no en un trato personal y mucho menos, sino en su trayectoria política y de analista, joven él, muy preparado, muy inteligente. Él es parte de, según lo que se dice aquí, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social durante la gestión de Gibran Ramírez. Bueno, Gibran Ramírez es un tipo joven, es de izquierda plenamente, y yo considero que es de las confianzas del presidente. Obviamente, si hace esa investigación y sale libre, pues va a ser un punto a favor de Gibran, que yo veo más por ese lado, el que el presidente haya dicho que se investigue, porque creo que tiene certeza que es honesto este joven, aspirante a dirigir Morena. Bien, pues, un grupo de personas agredieron al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a quien lanzaron huevos y tomates durante un acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía en Huichapan, Hidalgo. Vamos a ver algunas imágenes. Los hechos ocurrieron durante una asamblea informativa, la cual era encabezada por Fernández Noroña. Y al momento en que se escucha un grito de fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo, y comienzan a lanzarle huevos y jitomates. De inmediato, las personas que se encontraban en el presidium intentaron evitar la agresión. En tanto que el legislador se le escucha decir, ¡qué cobardes son! Este es un acto de provocación, y acusa al candidato del Partido Verde Ecologista de orquestar el incidente. En sus redes sociales, el diputado acusó al hermano del aspirante del Verde, Emeterio Moreno Magos, de ordenar la agresión. En su Twitter, un grupo de provocadores llegó a agredir primero verbalmente, y luego aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan. Estos son el de la primera foto a la izquierda, lo encabezó ese hermano del candidato suplente a la presidencia. Y ahí presenta en su Twitter, aquí estamos viendo las imágenes de las fotografías, que dice él quiénes son los agitadores. Ahí están cuatro fotos, esas, y ahí expone estas cuatro fotos allí en Twitter. Tras estos hechos, el Partido del Trabajo advirtió que acudirán ante los órganos electorales y judiciales para sustentar sus señalamientos de Fernández Noroña. Aseguraron que no van a permitir que por la frustración y el calor político, los adversarios agredan impunemente a la población, pues Huichapan no puede tener campañas de agresión y violencia. En tanto, el candidato del Verde, a través de un video en sus redes sociales, se deslindó de estos hechos y dijo que fue informado mientras se trasladaba a un evento. Rechazó que hubiera ordenado un acto así y dijo que luego de las calumnias de Gerardo Fernández Noroña, donde le llama secuestrador, solicitará el apoyo del Estado a través del órgano electoral y la Procuraduría de Justicia, Emeterio Moreno Magos, no permitirá, dijo, que se le levanten falsos. Pues allí tienen a Noroña. ¿Cómo dice el que siembra vientos, recoge tempestades, no? Esto le pasó, ahí tenemos el video, donde le avientan estos huevos, ¿y qué más dice? ¿Y jitomates? Y jitomates. Y por poco, por ahí le... Sí le aventaron dos o tres, pero lo supo esquivar, ¿eh? Uno le pasó por un hombro, otro por el otro hombro derecho, y el tercero, pues ya se lo quitaron. Iban con todos estos enemigos políticos de Noroña. Bueno, como ustedes sabrán, hay desde ayer, antier, una marcha y plantón que aspiraba a llegar al Zócalo y plantarse allí para iniciar un movimiento para quitar al presidente López Obrador de la presidencia. Ahora dicen derrocar, ¿no? El propio presidente en su conferencia matutina mencionó derrocar. Bueno, de las manifestaciones de este fin de semana en la Ciudad de México en contra de Andrés Manuel López Obrador, destacó el nombre de Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO. Originario del Estado de Nuevo León, Lozano es ingeniero mecánico, administrador con maestría en administración por el tecnológico de Monterrey, en donde además ha sido catedrático a nivel de posgrado. Lo hemos visto en las redes sociales diciéndole cosas fuertes a López Obrador. De acuerdo a su historia curricular, en 1986 recibió una especialización en la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón. Esto viene del diario Grande del Universal y en la Voz de Michoacán. Y para 1997 obtuvo una especialización en administración de organizaciones públicas y privadas. En 95 asumió la dirección corporativa del grupo FEMSA y desde ese año hasta 2000 participó como miembro en los consejos de administración del Consejo Coordinador Empresarial del Consejo Ejecutivo de Coparmex Nacional de Coca-Cola FEMSA del Hospital San José y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Según su perfil en Laikendin y su portal web Gilberto Lozano.com asumió la presidencia del Club de Fútbol Rayados de Monterrey en junio de 1999. Al llegar al PAN a la presidencia con Vicente Fox Lozano fue invitado a ocupar el cargo como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, tras participar en la transición de gobierno durante tres meses renunció al puesto por una supuesta falta de voluntad para una contundente transformación de México. En 2009 Lozano crea y coordina el Congreso Nacional Ciudadano antecedente del movimiento Frena con triple A que ahora encabeza y el cual mantiene un plantón sobre la avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México y el cual busca la renuncia del presidente López Obrador. El pasado sábado 19 de septiembre cientos de personas que forman parte del Frente Nacional Anti-AMBLO se manifestaron en el centro histórico de la Ciudad de México contra las políticas implementadas por el gobierno federal. Los inconformes iniciaron su movilización en el monumento a la revolución y buscaron llegar a la plancha del Zócalo capitalino sin embargo fue detenido el avance de la manifestación antes del eje central al ser bloqueado el paso por policías de la Ciudad de México. Por ahí tenemos imágenes del plantón de este fin de semana en el DF por lo que los integrantes del movimiento decidieron instalar casas de campaña sobre avenida Juárez y amenazaron con quedarse en el lugar. El presidente López Obrador aseguró este domingo que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMBLO Frena que por sus siglas que mantienen un plantón en la Ciudad de México impidió a sus dirigentes a los meros meros a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles. El Ejecutivo Federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días y recordó que él en 2006 tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral mantuvo un largo plantón en la avenida Reforma. Ustedes recordarán bueno pues ahora este es por el lado en contra de él ¿verdad? Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y la democracia estos manifestantes deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse que no serán molestados que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos ojalá y se queden un tiempo suficiente que no sea nada más efímero unos cuantos días nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo pero es interesante que ellos vivan este proceso dijo el mandatario en forma poco sarcástica ¿no? porque pues les ha tocado buenos aguaceros pero vaya que si es combativo este señor Gilberto Lozano y pues valiente porque defiende sus ideas y vaya que lo hace con fuerza por otro lado en el universal también y la voz viene esta nota ninguna intimidación podrá callarme dice Enrique Krauss escuché veamos que dice este escritor y también pues narrador de la historia de México medio siglo de crítica al poder ninguna difamación podrá borrarlo y ninguna intimidación podrá acallarme escribió en el historiador escritor e intelectual mexicano Enrique Krauss en su cuenta de Twitter horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que el grupo que encabeza Enrique Krauss y Héctor Aguilar Camil eran los jefes durante todo el periodo neoliberal el autor del libro como caudillos intelectuales reiteró así su crítica al poder y acompañó su mensaje con una fotografía con las portadas de varios de sus libros de su colección ensayista liberal de un par de discos de las series sexenios y ejemplares de la revista Vuelta A través del tuit publicado a las 5.47 de la tarde de este lunes Enrique Krauss reiteró su postura y le contestó al presidente López Obrador que la mañana de este lunes durante su conferencia matutina dijo que Krauss y Aguilar Camil además de sus empresas editoriales tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades en centros de investigación eran padrinos en el mundo intelectual bueno aquí vemos en twitter como tiene Enrique Krauss en una muestra de lo que ha escrito y de los videos que ha hecho sobre la historia política de México medio siglo de crítica al poder ninguna difamación podrá borrarlo y ninguna intimidación podrá acallarme le contestó al presidente el editor de la revista Letras Libres y director del proyecto Clio respondió igual que lo hizo hace poco más de una semana a las declaraciones del director general del fondo de cultura económica Paco Ignacio Taibo dos quien le aconsejara fraternalmente guardar silencio o cambiarse de país fíjense nada más que estupidez dice este señor Taibo quien es él que autoridad tiene para decirle eso a otro ciudadano ya no digamos a Enrique Krause guardar silencio o cambiarse de país este tipo que se dice izquierdista y en búsqueda de la democracia y la libertad este señor Paco Ignacio Taibo segundo que es buen escritor sabe hacer buenas novelas pero tiene un tufo por ahí medio racista dado su origen español entonces Krause escribió también en Twitter esta es mi obra sobre mi patria no me iré nunca le contestó a este señor Taibo hoy en la mañana el presidente dijo que las los intelectuales orgánicos entre comillas dijo no le van a quitar su derecho a la palabra luego de que el jueves pasado se difundiera una carta firmada por 650 integrantes de la comunidad científica y cultural en la que señalaron que la libertad de expresión está bajo asedio en México y con ello está amenazada la democracia bueno ahí López Obrador les contesta los intelectuales dice usaron un término hablando del desplegado dijeron que estoy degradando la tribuna presidencial no quieren que yo hable así imagínense si nos querían quitar cuando luchábamos por la transformación hasta el derecho a la esperanza y no pudieron mucho menos ahora me van a quitar el derecho a la palabra a decir lo que siento declaró el presidente pues esto va para largo pero esperemos que no haya ese tipo de amenazas como las de este Taibo e incluso también las del propio presidente algunas cuestiones veladamente que pues no corresponden al presidente incluso es rebajarse yo siento que sí siendo el presidente de todos los mexicanos que hablen y digan contestarles con un buen nivel de discusión de intercambio de ideas o simplemente ignorarlos hoy es el presidente no hay necesidad de que él personalmente les responda esa es mi opinión bueno vamos a ver que más tenemos vamos a un corte y regresamos con más para superar este reto se necesita que cada uno haga lo que le toca como mi abuela que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír o el de mi madre que no se cansa de mantener la casa limpia o el esfuerzo de mi padre que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos nadie se debe relajar porque si uno falla perdemos todos la nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos gobierno de michoacán michoacán se escucha quizá no lo sabías pero pronto vamos a inaugurar ciudad salud la primera en la historia de michoacán para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el covid-19 la nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños por eso aunque no lo creas a la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos quizá no lo sabías ahora ya lo sabes gobierno de michoacán michoacán se escucha bien pues hoy hubo una inauguración bueno se echó a andar la obra de pavimentación con cemento hidráulico así es que este camino de la tenencia de palomas en marabatío de palomas a marabatío claro no se va a hacer en una sola etapa serán dos etapas donde este pavimento de cemento hidráulico pues realmente son obras para 30 40 años ¿no? en comparación del asfalto entonces pues la gente de palomas estaba muy contenta el día de hoy cuando el presidente municipal Jaime Hinojosa Campa vamos a ver estas imágenes que traemos de este mediodía allá en esta bonita tenencia allí ante el majestuoso cerro de San Andrés llueve mucho por allí y aquí podemos ver cómo esta mañana inició la pavimentación de este camino que en una primera etapa será de 3 kilómetros en un ancho de 7 metros además de cunetas y por supuesto puentes salidas de agua los niños estaban muy contentos también ahí le dieron las gracias al presidente Jaime Hinojosa Campa vamos a escuchar lo que dijo por ahí también el jefe de tenencia estuvo presente regidores a ver si se escucha porque no subió mucho el volumen a ver vamos a ver así lo vamos a lograr agradeciéndole entre manos aquí al nombre de la tenencia le damos las gracias y la bienvenida y aquí ya saben que aquí Paloma tiene hartas inquietudes y esperamos que nos siga apoyando ya no tenemos más palabras pero agradecidos nos quedamos gracias este jefe de tenencia pues emocionado le da las gracias al presidente pues cuantos años veintitantos años pidiendo la pavimentación de este camino y hoy se inició esta obra y ofreció ayer el presidente Jaime Hinojosa en dos meses terminar los primeros tres kilómetros y en un lapso de unos meses más los otros tres kilómetros seis kilómetros de pavimentación es la que se va a hacer de esta comunidad que es productora también de fruta ahí muy colindando con Jeráguaro así es que pues muy contentas todas las personas que hoy estuvieron vamos a escuchar ahora al presidente municipal parte del mensaje que da por una de la vialidad de siete metros un total de tapa son tres kilómetros de longitud y con siete metros de ancho eso es lo que va a tener la carretera con este tipo de material entonces agradezco el apoyo de mis compañeros regidores a mi compañera en el cabildo habita nuestra síndico municipal a todos los funcionarios a todos los encargados del orden a Martín quien es el jefe de tenencia les pido que nos ayuden a que nos quede bien este trabajo este trabajo es de ustedes y nos tiene que durar muchos años el agua no tiene por qué llevárselo porque es un trabajo bien hecho pero ustedes que son los beneficiarios de esta obra ayúdenme a que quede lo mejor posible va a estar un ingeniero aquí supervisando los trabajos va a estar muy al pendiente el mismo director de obras públicas porque este trabajo que nos está costando mucho dinero mucho recurso lo estamos aplicando aquí lo estamos aplicando en palomas es una cantidad considerable no es todo lo que ustedes necesitan o todo lo que ustedes merecen sin embargo 5 millones de pesos es un presupuesto muy muy este importante que hemos decidido en el ayuntamiento de Marbatio aplicar aquí en este regresamos aquí al estudio y aquí vemos pues el momento en que se llevó a cabo este arranque de obra no se hizo pues con muchas personas dada la la pandemia pero va a ser de una gran utilidad para toda esta comunidad y son digo tenencias son 14 comunidades las beneficiadas entonces pues todos muy emocionados ahí enhorabuena para esta tenencia de palomas una inversión de 5 millones me llamó mucho la atención lo que dijo por allí el presidente municipal Jaime Hinojosa Campa en el sentido de que casi costaba lo mismo que asfaltarla y pues la duración por supuesto es mucho mayor hablamos de 30 años casi sin mantenimiento que ese es otro de los costos altísimos del asfalto entonces ojalá que pronto pues en todo el país se pudieran estar pavimentando con cemento hidráulico todos los caminos a la larga sale mucho más barato tanto por su duración como por su mantenimiento aquí podemos ver esta imagen donde está a una de las regidoras del ayuntamiento vean ustedes el grosor es de 15 centímetros y ahí tiene una malla de alambrón grueso electro soldada que le da una gran fortaleza no cuartearse y este es el trabajo de calidad que se está haciendo en este camino todo pavimentado los 6 kilómetros en una primera etapa 3 kilómetros pavimento hidráulico 7 metros de ancho 15 de grueso y cunetas donde sea necesario enhorabuena miren así se ve marabatío bajando de palomas que está en las faldas del cerro de San Andrés la parte norte se ve el valle de marabatío cantidad de invernaderos aquí podemos apreciarlos bañan este valle donde la gente está trabajando produciendo fresa y otras frutillas incluso para exportar para exportar a Europa ahorita vamos a regresar regresa un poco conmigo aquí al estudio en lo que les pongo otra imagen que no se aprecia muy bien en la televisión pero que es imponente este valle de marabatío con un gran potencial agrícola creciendo muy en un ritmo muy elevado nos habla el presidente nos dio ahí una noticia también muy importante que está por concluirse la es decir la liberación del paso de lo que será el libramiento sur de marabatío que va a ayudar a todo el tráfico que llega de citácuaro ciudad hidalgo de toda la zona sur para incorporarse a la autopista de guadalajara bueno a partir de ese libramiento que va a costar varios millones de pesos decenas de millones de pesos tanto por la liberación de los terrenos como por toda la construcción de libramiento esto va a ser el principio de lo que será la autopista marabatío ciudad hidalgo citácuaro así es que pues mucho ha chambeado ahí el presidente Jaime Hinojosa Campa y pues ahí están los resultados veamos esta otra imagen de marabatío aquí vemos aquí se ve a lo lejos todos los invernaderos en las diferentes comunidades aledañas allí a marabatío una gran cantidad de invernaderos de producción de fruta de producción en este caso de fresa una empresa de carácter mundial que es Danone de lácteos no sé si es suiza o alemana pues compra la fresa en grandes cantidades vamos a ver esta otra imagen creciendo también ojalá que se cuide mucho el crecimiento urbano que haya calles anchas que estén bien planeadas las calles que no las corten que no sea un laberinto como se vino haciendo en las últimas décadas en Ciudad Hidalgo un verdadero laberinto el crecimiento cada fraccionador se ponía a mano con las autoridades en turno y hacían lo que querían ojalá haya una planeación y que se respete allí en en marabatío este regresamos nuevamente aquí al estudio y pues ya ya estamos viendo por cierto a ver vamos a dar esta foto la tomé allí vean ustedes ya las garzas el invierno llegó más me digo el frío está llegando más pronto de que otras ocasiones ya vimos parvadas de palomas de garzas de garcetas garcetas llegando y cruzando aquí por la ruta de marabatío parte de Ciudad Hidalgo y se van hacia el sur hacia Tierra Caliente hacia la parte más cálida del estado de Michoacán vienen de miles de kilómetros del norte del país esto es símbolo de que el frío va a llegar pronto hoy hemos tenido frío y también mucho calor así es que hay que cuidarnos de una destemplada vamos a un corte para concluir chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.